¿Me arreglaste el motor del auto, Luchito? Sí, sí, está tapado el carburador. Ay, yo de eso no entiendo nada. Explícame, hace de cuenta que yo soy el auto. ¿Dónde tendría el carburador? Bueno, depende, si está acostada o de pie. ¿Cómo te gustaría más arreglarme el motor? Yo tengo un colchón de agua. Peligroso, porque yo me tiro encima y hiervo el agua. Sí, claro, porque tu señor está por tener un nene, y vos... Hiervo el agua. Grucho, Grucho, largá esa almohada. Pero largála, ¿me oís? ¿Dónde soy? ¿Quién estoy? Cuidado, colchón, si explota, nos quemamos vivos. Cuidado. ¿De qué hablas? ¿Qué? ¿De qué estás haciendo? El agua, el agua, ah, no, uy, qué mía vos, pesadilla, che. No, soñaba con Cartucho, estábamos tomando mate. Ah, sí, con Cartucho, y a Cartucho lo reventabas a besos. No, no, no. Hablá, groncho. Dejá de dormir. Hablá, groncho. ¿De qué? Cartucho, ¿de qué hablas? De eso. ¿De qué? De Cartucho, me soñábamos. Cartucho y yo, no, yo solo soñaba, que estábamos tomando mate. Cartucho. Cartucho. Vos me engañás, groncho, porque no me querés más. ¿Cómo me vas a querer? Mirá si parezco una pelota, groncho de gorro. No, floca. Yo sabía que cuando yo tenía esta panza vos no me ibas a querer más. No, flaquita. Ah, sí, yo no. Y, flaca, un cuerno. Vos me engañás a mí. ¿Con quién me engañás? No, con nada. No, flaca, en serio. Soñaba de Cartucho. Cartucho soñaba porque hervía el agua. ¿Hervía el agua? Sí. Y a Cartucho lo reventabas a besos, te lo vuelvo a preguntar. Hablá, groncho. No, pero en serio. No, en serio. Yo sé que perfectamente, groncho, cuando una historia, mi amor, se termina. No, no, no sea cruel, no sea cruel. Flaca, en serio. Cartucho me contaba que soñaba que él se hacía el bocho con Thompson y William. Y había agua, viste, y hervía. ¿Pero de qué estás hablando? De la mina, de la mina. Si nosotros la vimos en una película en la tele. La Thompson y William, que nadaba en el agua. Pero esa es Esther Williams. Sí, bueno. Y eso es una mentira. Inventa otra cosa. No, la vimos en la película que la presentaba el jovato. El domingo de la albúmina. La película que nadaba. ¿De qué estás hablando? En serio, nadaba la mina. Estaba el agua hirviendo. No, no, a mí me voy un colchón de agua ahí. ¿Un colchón de agua? ¿Un colchón de agua? ¿Y vos qué sabés de colchones de agua? A ver, analfabeto. La espera que el nene patea y te la sigo. Ay, a ver, habla inmediatamente. ¿Qué sabés de colchones de agua ahí? Porque yo una vez fui. No fui nada. No fui, señora. Lo leí, porque leo yo. ¿Qué vas a leer? Groncho, analfabeto, desinformado. Si vos no lees ni los avisos, gru. Habla. Ni los avisos, fúnebre. Ya no me sale nada. Habla, habla. ¿Qué es lo que sabés de los colchones de agua? Bueno, no grites. Podemos dialogar como inhumanos. ¿Cómo qué? Como persona. Podemos dialogar. O sea, la señora no se acuerda que una vez agarré la chatita y enfilamos para la Panamericana. Y bajamos un telo. Acá te agarré. ¿Se acuerda o no se acuerda? No. ¿No se acuerda? De eso yo no me acuerdo. La señora tampoco se acuerda que ese día yo no me corté las uñas a los pieses. ¿Eh? Así que además de rayada, magnesia. También. ¿Qué estás hablando, descomputado? Pará, no insulte. Putados serán los amigos tuyos. Vos me querés volver loco porque tenés magnesia en el mate. Por eso. ¡Pero cortala! Eso es amnesia. Amnesia es una palabra que viene del griego. Sí, también la vimos la película, la del griego. También. La presentaba también el domingo albúmina. ¡Del griego! ¡No sé de qué hablar! De la película. Del tipo que presentaba la película y de la película aquí hablando. El griego. El que cobra al griego. Ese que bailaba como si estuviera descalzo entre la caca y la gallina. Y hacía así. Pará, perdón. ¡Perdón! ¡No te puedo tolerar, papi! ¡Ese era Sorba! ¡Sorba el griego! También, también. También era él. Vos me estás engañando. Has hecho una regresión total. Primero está Williams. Después Sorba el griego. Sí. Y sí, sí. Mañana te mando al jardín de infantes, ¿viste? Ah, sí. A vos te voy a mandar al loquero. ¿Mierda vos? Sí, estás totalmente infantil. Has hecho una regresión. Sí, señor. Mañana te preparo una mamadera. Pero, pa... Si cuando en la ca del Bepi termine de morfarme, me prendo y morfo yo. Es que... Ay, te tengo que matar. Yo a vos te tengo que matar. Y sí, porque yo no sé cómo podés pasar de una cosa a otra. ¿Vos a mí? ¿El amor qué es? No, ¿qué amor? ¿De qué estás hablando? ¿De qué amor? Vos has hecho una regresión total. Y ahora mismo me vas a decir... ¿Y sabés que la gente sueña lo que vive en el día? ¿Con quién me engañás degenerado hay? Señora, yo con nadie. No soy ningún degenerado. Porque el macho es macho cuando respetas a la germa. Y yo te respeto. Y más en estas circunstancias como estas. Porque yo tenía mucho miedo que el nene nazca en el cuarto oscuro. Ahí entre... Nace, ve, los millones de boletas. El bolón que es y que hay. Y pobrecito capaz que se vuelve para adentro. Pobre criatura. Y la cortamos acá. No, no la cortamos nada. Yo tengo que seguir. ¿Y sabés por qué voy a seguir? Porque vos has hecho una regresión. Te has vuelto cucú. Gaga total. Estás del tomate. Y cuando uno se vuelve así tan infantil. Que se cree tan jovencito. Empieza a seguir a las mocositas. Sí, esas amorosas que andan con las minifaldas. Y mueven todo. Contonean todo. Que se le ve hasta el número del DNI. Y me voy a hacer mal. No, señora. Porque el documento ese tiene ocho números. Y a la minita se le ve un número solo. ¿Eh? Basta. No es bueno. No te quiero ir más. Ni una palabra más. No, claro. No me quiero ir ahora. Me van costando ahora. No me quiero ir. Yo estoy gaga. Estoy con la restricción. ¡Eres, Greción! También. ¿Sabés qué tenés en lugar de materia gris? No va a decir caca que se pudre todo. ¿Y qué tenés, caca? Me dijeron que te vi a vos. Ahí está. Lo tenía que decir. ¿Qué te vi a vos? ¿Cómo me enganché con vos? Yo, Gil de Cuarta. Yo, que me... Yo era un franela infernal. Una maravilla. La tenía lustrada toda la mina al río Ova. Mirá, no quería pensar. No quiero hacer memoria. Vea, lo conseguiste. Ya me vino la película. Y en relieve me viene. Porque era una rompecorpiño. Manda de atorranda. Qué bestia. Yo me... Uy, ya me vino. Mirá a quién me vengo a acordar. Riqueta la administrador. ¿Qué era esa cacho de patria? Una bestia. ¿Sabes lo que tenía? ¿Cómo será que el día que fue a ver matrimonio o algo más tuvo que garpar la butaca adelante para apoyarla en algún lado? Qué linda, bella. A atorranda, un camión, ¿eh? Esa cacho de animal. Me acuerdo en el barrio los muchachos les decíamos ambulancia. Porque entraba a chillar como una sirena cuando tenía acostado a alguien adentro. Ah, qué bestia, por mí. Y yo que tú... Todo perdí, yo te... Nada, que me quedó a mí angustia, angustia, angustia. Me enganché con vos, yo. Sí, te enganchaste conmigo, broncho, pero... Sí, con vos. Te enganchaste con... Ay. Broncho. Broncho. ¿Quién va a contratar ahora? No, las contracciones vienen. ¿Quién viene? Yo las tres la matina. Ay, broncho, que tengo contracciones, que... que vienen, ¿no? ¿El Bepi? Aprestá todo. No, esta, no. Voy a esperar, aguantá, cochita. Ya pasó. Aguantá, cochita. Pará, pará, pará que ya pasó. Pero, pero, pero ya pasó, pero... Ahora no te pongas nervioso, quédate tranquilo. ¿Quién está nervioso? Ah, doctor, ah, llegó antes que yo. Nada, porque con la ansiedad agarré la chatita pa' otro lado, me fui. Bueno, bueno, no se preocupe, todo saldrá muy bien. Está bien. ¿Bercerita dónde está? En casa. En casa, en casa. ¡Uy, con los nervios me la olvidé! ¿Y la fuiste a buscar, Lucho? Claro. Hijo, no es ella la que tiene que tener el Bepi. No, bueno, bueno, pero vos tenés que tranquilizarte, viejo. Mirame a mí, si no. ¿Y qué tenés que ver vos? Como yo no soy el padrino del niño o de la niña. Señor, dice el doctor que si va a presenciar el parto, este es el momento. Venga conmigo. ¿Y por qué tengo que ir yo? Y tiene miedo de impresionarse. No, a fulería anda epiando. Esa es una cosa que tiene que hacer el Dorima, ¿no? Ah, perdone. Señor, ¿va a presenciar el parto? Sí, sí, es igual. ¿Cómo igual? Ah, ya presenció otro, ¿no? Es igual al colchón de agua. No, mejor vamos. Venga por acá. Lucho, escúchame, es igual. Sí. Bueno, vos tranquilo, ¿eh? Andá tranquilo porque no, 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 no te va a doler nada. Señor. ¿Eh? A ver, bien, mamá. Dale, bien. Da, da, da. Gracias. Da, da. Hola. Hola, buen hombre. ¿Qué tuvo? ¿Qué tuvo? ¿Eh? Tienes gases, señor? Amor, pero ¿qué estás diciendo? No, hombre. ¿Qué tiene, mamá? Me lo dijo el tordo a mí. Yo cuando me pongo muy nervioso, como en este momento, me agarran los gases. De acá para arriba, de acá para arriba, me oprimen acá y me ponen un dolor en esta parte de acá, Lolo, vay. Tía Belén está hablando de Mercedita, que... Yo qué sé si ya tiene gas o no tiene gas. Yo le pregunté si ya había dado luz. Y pregúntele a él, que va, señor. Yo voy a tener que ir a averiguar. Sí, se va a hacer lo mejor, ¿no? Amoroso, amoroso, divino, no te pongas narubio. Eso te pone muy narubio. Ay, ay, ese olorcito, amor, todo. Él me pone... Lo quita... ¡No, señor, poña Maya! Ni ese va a ser nadie se mueva. Dimitri averiguó como agente de KGB que Mercedita está en sala de parto pujando. Sí, señor, poña Maya. Sí, camarada capitalista va a tener un nuevo camaradita capitalista, poña Maya varón. No, no, va a ser una nena. No, señor, poña Maya varón, capitalista, lucho, chucho. Va a poner el nombre del que gane elección esta noche. ¿Entiendes? No, poña Maya. Sí, camaradita puede salir con partillas, con copas, qué sé yo. Puede salir parecida a Gorbachov, que ahora no se entiende nada qué es Gorbachov. Porque pues son fábricas de loca coca, va a tener Dinahilandia y además hace películas capitalistas. Sí, de cosaco con osa blanca en Siberia. En este momento Lucho podría hacer películas pornográficas ni el tapoña Maya. Si va en este momento a Siberia, derrite nieve. Pero ¿cómo se desmayó? Sí, doctor. Vengo por acá, por favor. Sí, por favor. Permiso, por favor. ¿Cómo está Mercedita? ¿Quién se desmayó? Pero por favor, hable, doctor. Pero es que señor, yo sé tanto como usted, señora. Mire, yo no sé, me llamaron a la guardia. A mí parece ser que hay un tarado que quiso presenciar el parto y se desmayó. Así que permiso, por favor. No, ya va ya, poña. ¿Qué? ¿Qué? Capitalista Lucho. Yo, ya no, poña Maya. ¿Qué? Parece Lucho. Vamos, Cartucho. Parece que vino Chancleta. Quiero que sea ahora. Quiero que sea, ¿eh? No, usted vaya a tener, no. Quiero que sea, Cartucho, quédate en este momento, porque estoy seguro que en momentos como este es difícil caminar porque no se me lleva a este. Cuando amigos se desmayan, no se pone a Maya. Y cuando él se mandó el llantito y lo levantaron, lo vi desnudito. ¿Y sale a mí? Sí. Sí, Lu, sí. Es tu carita. Ah, no, no, yo miré para otro lado, para ver qué era. Y, ah, la carita también. Sí, sale a vos. Entonces, es todo a mí, macho. ¿Lo vamos a llamar? Sí, claro, flaca, lo vamos a llamar. Porque además es que debe ser el primer argentinito que nace cuando cerraban el comisión. Y te digo una cosa, mi Bepi... Nuestro. Nuestro, nuestro, Bepi, flaca, a Lispa, le va a traer suerte. Dios te oiga, Lu. ¿Eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.